No, veo vehículos civiles, pero nada de hostiles. Ok. El vuelo tiene... vuelo tigre, vuelo Cobra. Adelante, Cobra. Adelante, Cobra. No se me oye la General, ¿eh? ¿Puedes responder? Yo te... ¿Vos me escuchas ahí? Sí, ¿me oíste la General tú? Sí, yo te escuché perfecto ahora por la General. Cobra, adelante. ¿Alguien me recibe en esta emisora? Vuelo tigre, vuelo tigre, vuelo Cobra. Vale, tengo avistado los objetivos. Sí. ¿Alguien me recibe en esta emisora? Copiado. Cualquier estación anda aquí, vuelo Cobra. Te paso el objetivo, Dogo. Te paso el objetivo, Dogo. Vuelo tigre a Cobra, lo recibo. Vuelo tigre a Cobra. Sí, envíalo. Envíalo. Vuelo tigre a Cobra. Vuelo tigre a Cobra. Vuelo tigre a Cobra. Vuelo tigre a Cobra. Envíalo, nomás. ¿Lo tienes? Recibido. Ahí tienes todo el grupito, eh. Empiezo ataque a Triplía. Copiado. Vuelo tigre a Cobra. Vuelo tigre a Cobra. Impacto positivo. Continúa ataque. Cobra en madre, en alerta 3. Cobra. Vuelo tigre a Cobra. Voy a poner la antena de tracke. VQ. Me quedé fuera.